HCH Internacionales En la que Brasil se coronó campeón Un escándalo de corrupción se desató Gracias a las confesiones de quien por aquel entonces Era alcalde de Maracaibo En diálogo con el periódico venezolano El Panorama Giancarlo Di Martino brindó detalles de cómo él Sobornó a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol Y de la FIFA Para que su ciudad lograra ser sede de la final del certamen continental El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump Logró pausar la hemorragia en su campaña Con una actuación eficaz en el debate del domingo Pero las dudas volvieron a brotar este lunes en la cúpula de su partido En una señal de que la balanza electoral sigue inclinada a favor de Hillary Clinton La Fiscalía brasileña ha presentado este lunes cargos por corrupción Contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Y 10 personas más informa el diario O Globo Se les acusa de los delitos de corrupción activa y pasiva Lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita En Carolina del Norte, Estados Unidos, el presidente Barack Obama Ha firmado una declaración de desastre para Carolina del Norte Por lo que los fondos federales disponibles para las personas afectadas por el huracán Matthew Según un comunicado de la Casa Blanca, están disponibles HCH Internacionales HCH Internacionales HCH Internacionales HCH Internacionales